Y como les decía hace un rato amiguitos, lo chévere de un evento como este, es que uno aprende origami en todas las esquinas y aprende figuras de todos los niveles. Y ahora vamos a conocer una figura bien sencillita cuando tengamos que hacer un corazón de emergencia, uno nunca sabe cuándo se le ofrecen. Y lo voy a compartir acá con un amigo. Hola viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, bien, yo soy Carlos Sosa. ¿Por qué dice ahí Carlitos del Gruyero? Ah, bueno, pues porque a eso me dedico, ¿no? A sacar variaciones de la grulla, con brazos, con piernas, con ruedas, con ojos, sin ojos, con pelos, con gorras. Ah, vean, si ven, existen muchas variaciones de la grulla. Pero bueno, lo que él nos va a compartir, como les dije, era un corazón. Entonces, cógete rápido, rápido una hoja y él nos va a mostrar que va a salir también así, rapidísimo. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Bueno, entonces, este es un corazón de solo dos pasos, ¿cierto? Pero hay mucho cuidado, puede que salga, puede que no salga también. Bien, entonces, vamos a doblar el papel así, tratando que todas estas puntas nos queden iguales. Bien, a punta de ojo tenemos que lograr lo más equidistante posible. Algo así, más o menos. ¿Sí? ¿Tenemos? Esos son unos triángulos al ojo por ciento. Sí, ahora vamos a partir esta figura en la mitad y con mucha... Aquí ya es parte del milagro, de la suerte que nos quede el corazón con solo dos pies. Miren eso, qué sorpresa. Y ahí lo tienen. Entonces, cuando necesitas un corazón, vamos, que lo tengas ahí de emergencia, lo puedes hacer así. Bueno, hombre, muchas gracias. Mira, esta fue la nota más rápida que saqué aquí en Origami Colombia. Y bueno, miren, se pueden vestir también con el origami. Y no se despeguen de SNC Channel, Canal 2. Que volvemos enseguida. Ok, gracias. Chao. Chao. Chao.